Muy buenos días tengan todos ustedes, están escuchando a su amiga compañera Elena Caradeo desde la radio Asiatic 99.5 FM. En esta emisión estaremos hablando acerca del continente asiático y es por ello que tenemos como invitada a mi compañera Susana Paola Barrera. Buenos días Susana. Buenos días Elena, a continuación les hablaré sobre algunos datos interesantes sobre Asia. ¿Sabías que la escritura china está compuesta por más de 40.000 caracteres y China está conformado por 56 distintos grupos étnicos? Los chinos han sido los responsables de grandes inventos de la humanidad, como el papel, la pólvora y el compás. También en el mundo, por cada 5 habitantes que existen, uno es chino. Este mismo país tiene una historia de más de 5.000 años, siendo una de las culturas más antiguas de la humanidad. En Tokio, no se puede fumar en las calles, pero sí en los bares. En Japón, se considera un insulto dejar propina. En Japón, el número 4 es número de mala suerte y hay la esperanza de vida más alta del planeta. Muchas gracias por tu participación Susana. Vaya que fueron muy interesantes los datos que nos compartiste y todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, esto fue todo por este bloque. Ahora vamos a dar unos comerciales y volviendo tendremos a nuestra compañera Irene Alejandra con una información interesantísima. ¡Volvemos comerciales! ¡Volvemos comerciales! Bueno, ya estamos de regreso en el nuevo bloque de Asiatic Radio 99.5 FM Y en este bloque, como lo dije en el anterior, tendremos a mi compañera Irene Alejandra Cabanillas Paniagua que nos traerá una información muy interesante acerca de la religión, el clima y las costumbres del continente asiático. Que como ya sabemos, dicho continente es bastante extenso. Y como muchos dicen, los asiáticos son chinos, japoneses, todos son iguales, pero no. Cada uno tiene su cultura y su clima y sus costumbres, todo eso es lo que los diferencia. Aunque parezca que son iguales, no lo son. Y es por ello que tenemos a nuestra invitada aquí para decirnos cuáles son esas características que diferencian a los habitantes del continente asiático. Buenos días, Ireri. Muy buenos días, Elena. Pues como tú sabes, Asia es el continente más extenso y poblado de la Tierra que con cerca de 44 billones de kilómetros cuadrados supone el 8.70% del total de la superficie terrestre y el 80% de la población mundial. Y al contrario que otros continentes, el interior de Asia está formado por montañas, mesetas y depresiones. El núcleo montañoso está localizado al sur del centro geométrico del continente y está integrado por el Himalaya y sus cordilleras sociales. El cristianismo y el islam nacieron en el suroeste de Asia. El budismo y el hinduismo en India. Aunque su impacto histórico directo y indirecto fue muy importante en la actualidad, el cristianismo solo es practicado por un pequeño número de asiáticos. Actualmente, el budismo, aunque es una religión minoritaria, en su país de origen, India, ha conseguido extenderse por Asia por dos áreas diferentes adoptando liturgias diferenciales. El islam domina el centro y el suroeste de Asia y tiene gran importancia en el Asia meridional, región en la que destacan países como Pakistán, el suroeste asiático y varias ciudades del suroeste de Asia. También tiene mayoría musulmana. Muchas gracias, Ireri, por compartirnos esta información tan interesante. Y bueno, creo que es todo por este bloque y para ir a algunos comerciales, pero volviendo tendremos aquí a mi compañera Giselle Flores-Gastellum con un tema muy interesante. Pero quédense ahí y ahorita volvemos en unos minutos con Radio Asiatic 99.5 FM, subestación del continente asiático. ¡Volvemos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprendió, vio y conoció en el país de China porque ella fue de visita. Buenos días Giselle, cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué fue lo que más te gustó de ese país, qué se te hizo raro, qué comidas, a ver, cuéntanos. Buenos días Elena, sí, es muy interesante las costumbres, la forma en que se vestían, la forma en la que se viajan las personas. Bueno Giselle, perdóname si te interrumpo, pero yo he sabido que los chinos comen animales, así como los coches y todo eso, los grillos, las ratas, todo eso, ¿verdad? Así es Elena. Oye, ¿y a ti no se te hizo algo raro o asqueroso comer ese tipo de animales, pues? Porque tú sabes que allá es normal comer eso, ¿no se te hacía raro ver a la gente comiendo ese tipo de cosas o no se te hacía algo asqueroso tú comerlos? Sí, pero no había otro tipo de comida y aparte que yo quería comer cosas nuevas o que más. Vaya que sí, ojalá yo tuviera algún día la oportunidad de visitar ese país tan cultural y tiene la verdad muy bonita historia y muy bonitos lugares. Lo único malo que yo he sabido así es la contaminación y hay muchas personas que sufren por la contaminación, sufren daños en la respiración o algo, ¿eso no te dañó a ti en tu salud? Sí, me dañó un poco, pero creo que ya estoy mejor. Y sí, noté mucho la contaminación en el medio ambiente, se me tomó una capa negra en el cielo, es algo muy feo. Porque en el tour me enteré que en China está contaminado el medio ambiente por las industrias que hay en China. ¿Y a qué parte de China fuiste? Porque China es el país, pero ¿qué estado fuiste? O sea, visitaste Changai y Pekín. Bueno Giselle, muchas gracias por tu participación y a ver cuándo te volvemos a tener de visitante en nuestro programa. De nada Elena, fue un gusto estar en este programa. Bueno, esto fue todo por hoy y pues lástima, pero ya nos vamos y espero que hayan disfrutado este nuevo programa que se llama Asiatic Radio, que es nuestra primera emisión que pues venimos enseñándoles el continente asiático. Espero que les haya gustado mucho y haya sido de su agrado este programa y espero que hayan aprendido algo porque la verdad yo sí aprendí bastante. Muchas gracias porque nosotros somos sus preferencias. Hasta la próxima, ¡adiós!